Bueno y la consternación impera esta noche en el municipio de Consuelo, en la provincia de San Pedro de Macorís, donde un hombre mató a su madre. Posteriormente, el homicida fue capturado por varias personas que lo identificaron cuando caminaba por las calles de la comunidad. Desde la zona tenemos a Junior Trinidad con más detalles. Adelante Junior, buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Muy buenas noches. Dorca Acosta Jiménez, de 43 años, murió en su vivienda a manos de su hijo, Jonathan Gonel Acosta, de 19 años, luego de supuestamente tener una discusión. El suceso ha consternado a los residentes del barrio Enriquillo, en este municipio de Consuelo. El cadáver de la mujer está siendo velado en esta funeraria municipal. Aunque es un hecho histórico en Consuelo, que yo tengo uso de razón, a mi edad no lo había escuchado nunca aquí en el municipio de Consuelo, y los municipios lo saben. Y todos los barrios, todos los municipios están conternados con la situación. Quiero comunicarle a la población, especialmente a los jóvenes que tienen a su madre, viva, valoren a su madre, háblenle con cariño, trátenla bien, que después de Dios es lo único que ustedes tienen en la tierra. Es algo muy trágico y lamentable. De verdad que es un caso que ha alarmado a nuestra comunidad. Para un hijo, matar a su madre ha sido una cosa muy dolorosa para el pueblo y para todo el ser humano que haya escuchado eso. Ha sido muy doloroso. Según los familiares, Jonathan padece de problemas mentales y consume sustancias narcóticas. Yo estaba ahí y yo puedo testificar que él tiene un cambio de doble personalidad. Él en un momento está bien y en otro momento está mal. En ese momento estaba mal. Hirió a mi madre, yo me encargué de llevarla al hospital y él después se acostó a dormir. Antes del hecho, él estuvo detenido por comportamiento inadecuado, comportamiento de una persona enajenada, producto de las drogas consumidas y otras cosas más. Esta noche fue capturado por los ciudadanos momentos en que lo vieron caminar y lo llevaron al destacamento policial. ¿Y qué fue lo que ocurrió anoche? Anoche, dicen que yo maté a una persona, pero yo ayer anoche no maté a ninguna persona porque dicen que maté a mi mamá, pero mi mamá está viva. Cruzó por el colmado mío, lo vi, brinqué de una vez y llamé gente para agarrarlo. Le caímos atrás, lo venimos agarrando por allá, por donde Jaime, por ahí atrás, porque iban huyendo. El homicida fue trasladado a la dirección regional de San Pedro de Macorís para ser sometido a la acción de la justicia, mientras la madre será sepultada este miércoles en el cementerio municipal de este municipio de Consuelo. De mi parte es todo, Elianta, yo ahora retorno contigo al set de noticias.